Bueno gente, acá tenemos el Centrópodus, miren qué bonita caja Nuestro mouse, nada más por acá RGB M601, bueno Es negro y no... escuchen, escuchen mejor Es como un acabado rústico, de verdad rústico Acá es plástico común y corriente también en los laterales, no hay nada que nos acolchone nada nada un poco. Como les dije, Pixar 3312 óptico, la ficha que no se las mostré porque la enchufé al toque está en chapada en oro como todo lo de Red Dragon Ahí lo tenemos retroiluminado, miren qué bonito se ve por los laterales por la parte de arriba, todo eso se nos ilumina, no la rueda del scroll, botones programables mediante su software dedicado, podremos asignarle acciones y macros y les cuento que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 la ruedita, 6 botones contando los dos del lateral Gente, peso regulable mediante 8 pesas de 2.4 gramos tenía un... ahí un open, un open y un close lo alcanzan a ver con el reflejo, ahí está, open, close bueno, con solo girarlo, acá están las pesitas de 2.4 gramos cada una, 8 en total, hasta sobre una base de goma muy clavado ahí está, miren qué belleza, bueno, perfecto, ahí tienen se los dejo así para que lo vean, para que no haga ruido todo muy bonito, miren, tienen goma adentro, goma acá, así que esto entra y no va a hacer ruido jamás tiene un diseño muy bonito ahí, vemos los esquí y tiene también como unas llamas, muy muy bueno bueno, este está lindo el RGB es programable mediante software por supuesto, después lo vamos a ver la superficie nos dice que es totalmente construida en ABS 6 botones, como les dije hoy 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los laterales tipo de agarre, palma, de punta de dedos y garra obviamente es ambidiestro, gente, no sé por qué digo obviamente por ahí porque lo veo muy recto, la verdad que se ve muy recto no tiene ninguna inclinación a ninguno de sus laterales pero, 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 los botones están para un mouse de derecho DPI desde 500 a 7200 con una frecuencia de 1000 Hz o de 1 ms el peso, sin las pesas, y valga la redundancia 85 gramos, se notaba, se notaba que queda muy liviano con las pesas 104.2 gramos obviamente posee software y la verdad que me gustó bastante lo vamos a dejar tal cual vino lo veo medio acabado en plástico no me gustó tanto su, que sea tan rústico acá arriba tan, tan asperito pero bueno, es un lindo mouse se ve bien construido, posiblemente no tenga ese acabado lindo para las manos pero bueno, nos dice que es para mejorar la precisión del agarre del mouse bueno, vamos a ver nuestro software, acá está el software, va muy lindo, podemos cambiar los DPI de acá asignar todos nuestros botones macroeditor en modo bien, bien, bien y la iluminación también por acá ah, tenemos la velocidad de la iluminación esperen que vamos a hacer un apply ahí está podemos cambiar y desde acá ah, tenemos a ver ese neón tenemos este ah, me gustó muy lindo desde acá pueden cambiar todos también el polling rate no, 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 no señores en 1000 Hz los parámetros scroll la velocidad del scroll me gusta la sensibilidad del doble click muy lindo eso, eh y obviamente toda su iluminación ahí lo tienen bueno gente un software livianito lindo como nos tiene acostumbrado Red Dragon pero, pero, pero muy lindo obviamente tienen sus profil ahí ya estamos y pueden restaurar todo, todo muy lindo el software de Red Dragon para sus Antropodos y también lesiones Gracias por ver el video.